Los estudiantes del Liceo Resilio Apepín en esta ciudad ocuparon parte de la Avenida Libertad con una protesta pacífica que consistió en un juego de pelota. Reclamando a las autoridades correspondientes varias reivindicaciones, Ariel Paulino ofrece los detalles. Estamos agotando los pasos del lugar con este juego de pelota pacífica, una protesta muy pacífica para exigirle, maestro del área de educación física, que en el área de medicina haya medicamentos, pero que también hayan doctores para la tanda metutina y la tanda nocturna. Que se construyan inmediato los laboratorios de ciencia, ya que llegan a la universidad prácticamente vacío, de física básica, pero que el laboratorio actual de química básica, de biología, sea los reactivos puertos en funcionamiento, ya que está prácticamente obsoleto. Y decimos que también vamos a participar en la ofrenda floral el próximo viernes 25, a las 10 de la mañana, en la media del plástico de Juan Pablo Eduardo. El dirigente estudiantil aclaró que en caso de que sus demandas no sean escuchadas, no descartan posibles protestas con quema de neumáticos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.